Bueno, mi nombre es César de la Vega, tengo 42 años, trabajo en el mundo del abastecimiento, todo lo que son procesos de licitaciones, procesos de compra, búsqueda de proveedores, para una empresa de construcción industrial. Mira, antes de la pandemia, ya llevaba varios años trabajando en la misma empresa, con un buen cargo y con un respaldo que te daba la seguridad de estar bien evaluado, de ir creciendo constantemente en la empresa, cambiar de área y tener buenos resultados. Ahí yo empecé a seguir la información de lo que era la compra de departamentos como inversión. Nunca, antes no me había motivado a comprar algo porque siempre me ha gustado el arriendo. Siempre sentí que era demasiado riesgo invertir en una casa propia cuando no tenía la seguridad de la decisión. Cuando teníamos el monto para, por ejemplo, dar el pie inmediatamente, en 100 minutos lo tuvimos. Ahí teníamos que tomar la decisión si lo hacíamos o esperábamos porque empezó la pandemia. El primer obstáculo fue perder ese pie, porque lo tuvimos que pagar en el mes a mes. El primer obstáculo fue eso, porque uno viene seteado de que yo necesito tener la plata del pie para recién pensar en ir a evaluarme en un crédito portecario. No hay otra alternativa. Y esa es la información que los lives, yo creo que es vital para que uno pueda conocer eso. Porque yo de hecho lo puse en uno de los lives que en las clases aprendí lo que no sabía nunca en 20 años. Nunca había escuchado de que estaba la posibilidad de que alguna inmobiliaria diera facilidad tan extensa, por ejemplo, en pagar un pie, de que habían condiciones un poco más flexibles, que la comunidad negocia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tenía la información de antes y antes también no había tantos plus como hay ahora, que lo han ido ustedes trabajando en beneficio de toda la comunidad. Mi principal objetivo es no trabajar hasta 75 años y que salga de trabajar y tenga la pura pensión. En no sé cuántos años ha ido bajando, no sé cuántos porcentajes y son desastrosas las pensiones. Y aunque ganes un buen sueldo y todos los meses te descuentan una cantidad importante, al final igual vas a salir con una pensión. O no sabes con qué pensión vas a salir, no sabes lo que va a pasar a futuro. Entonces hay dos factores importantes. Mis hijos son pequeños, son chicos, todavía el mayor tiene 12, entonces tengo que pensar en cuándo, obviamente yo creo que tengan una carrera, que estudien en una universidad, si es que ellos así lo desean. Pero si se da ese caso, hay que tener la tapa pagarlo, para no vivir endeudado no sé cuántos años pagando una carrera. Ese es el primer objetivo. Y el segundo es no trabajar hasta una elevada edad. Para poder, en cierto minuto, gané malos sueldos, buenos sueldos, tuve buenos trabajos, malos trabajos, buenos jefes, malos jefes. Me di gustos buenos, estuve endeudado, salí de las deudas, pues no sé, ya tuve una etapa. Mira lo principal yo creo que es ser bien transparente para poder tener la foto real en dónde estáis parado. Si tú logras tener conciencia plena de en qué situación estás antes de tomar la decisión y vas tranquilo a hacer la inversión, yo creo que eso es vital, porque a veces las gana la emoción, le gana al cerebro. No, yo quiero, yo quiero, sí, sí, no, sí, 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 me va a resultar por arte de magia. Eso no va a pasar. Hay que ser bien responsable.